Estimado doctor Rodríguez Lastra, le quería acercar mi solidaridad y mi total apoyo para esta difícil situación que está viviendo por nada más y nada menos que por salvar las dos vidas, la vida de una mamá y la vida de un chiquito que hoy tiene poco más de dos años y que gracias a acciones valientes como la suya, cada día puede ver el sol. Muchas gracias.